Por su parte, el profesor del campeonato y representante en la competencia nacional, Jaime Andrés Ruiz, hace un balance del desempeño de sus alumnos en el campeonato que se disputó en Bogotá. El profesor de judo dice que el haber participado en el Nacional de Mayores le da un cupo a sus competidores de poder jugar el sudamericano que se realizará en la capital Vallecaucana y representar los colores de Colombia y también de Tuluá. Asimismo, dejan claro los objetivos principales que tienen para el presente año. Un balance muy positivo porque logramos el objetivo que era clasificar al cupos a la selección Colombia. También optimistas porque esto es un reconocimiento al esfuerzo que se viene realizando de parte de los muchachos. La perseverancia, la constancia y los trabajos con intensidad serán los principales factores que jugarán a favor para los judocastuleños para dejar una buena carta de presentación en este deporte. Bueno, estamos haciendo doble sesión de entrenamiento. En la mañana estamos enfocados a la preparación física, en la tarde estamos dedicados a la preparación técnico-táctica y psicológica. Tenemos el acompañamiento de Indervalle con el fisioterapeuta Mauricio Ledesma. Tenemos el apoyo con nutricionista y psicólogo para favorecer a los muchachos y mejorar con miras a juegos nacionales. Jaime Andrés Ruiz se siente orgulloso y satisfecho por el rendimiento de sus judocas cada vez que son partícipes de torneos que le exigen a sus alumnos lo mejor de sí mismo.